Música Creativos de la ciudad de Pereira fueron los que se llevaron el trofeo de la final ruta Proyecto Stick que busca llevar soluciones a problemáticas en las regiones pero aplicando las herramientas tecnológicas Este pequeño dispositivo se coloca en cualquier parte de la infraestructura vial de una ciudad El proyecto denominado Internet de las Cosas para Salvar Vidas se impuso ante ocho finalistas que fueron galardonados en el marco del Congreso de Andicom en Cartagena Le estamos apostando al talento digital en el país El talento TIC es esencial no únicamente para nuestro sector sino para todos los sectores que jala al resto de los sectores, que impulsa al resto de los sectores Y es que el mismo Ministerio de las TIC y Sintel se unieron en el propósito de buscar talentos que por medio de estos proyectos tecnológicos contribuyen al desarrollo de sus comunidades Son iniciativas que permiten generar conciencia de que ahí está la gran herramienta pero que tenemos que tener estrategia Esas son iniciativas que hay que replicarlas por su nivel de innovación por su gran potencial hacia la comunidad El proyecto ganador creó un programa que busca mejorar la movilidad en la ciudad y disminuir los accidentes de tránsito Para nosotros fue una emoción muy grande saber que nos hacen este reconocimiento porque lo que nosotros tratamos es de generar impacto social y el hecho de que ganemos este evento significa que vamos a tener la visibilidad para que más personas puedan incorporar la tecnología y salvar la vida de muchas más personas Lo que demostró proyectos Ruta TIC que recorrió las ciudades de Bucaramanga, Pereira, Villa Vicencio, Cúcuta, Santa Marta, Popayán y Baguetunja es que los colombianos tienen creatividad e inventiva de sobra Ganador del Ruta Proyecto TIC es IoT para salvar vidas Felicitaciones, ¿dónde están? Los ganadores recibieron incentivos por 20 millones de pesos que irán a fortalecer su proyecto Ganador del Ruta Proyecto TIC